Hola que tal mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal, si no se han suscrito los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que reciban notificaciones cada que subo videos esta vez les traigo este pan riquísimo de solo 3 ingredientes aparte de que solo van a usar 3 ingredientes, esta super suavecito, esta esponjadito y muy rico comencemos con la receta ahora mismo y los ingredientes que voy a usar son 150 gramos o que es lo mismo a una taza de harina de trigo todo uso también voy a usar 150 gramos de azúcar que es lo mismo a media taza y 5 huevos y por este lado voy a agregarle un poco de mantequilla a mi molde, lo que es en la base y todo alrededor mi molde es de 20 centímetros de diámetro por 8 de alto, pero también les va a servir un molde de 18 centímetros de diámetro y ya que lo tengo bien engrasado entonces le voy a poner papel encerado solamente en la base y con eso va a ser más que suficiente, esto me va a ayudar para que el pan se desmolde muy bien el siguiente paso que voy a hacer es que voy a separar las claras de las yemas y bueno si se dan cuenta por acá mi yema se me rompió pero no importa porque ya está separada de la clara y lo mismo voy a hacer con todos los huevos hasta terminar ya que las he separado voy a empezar a batir las claras a velocidad alta y a medio batir las claras voy a agregar la mitad del azúcar y voy a seguir batiendo yo aquí me tardé batiendo por un aproximado de 3 minutos como les comento a velocidad alta ya cuando se forman picos y no se bajan entonces ya está listo y bueno lo voy a dejar por un lado y en mis yemas le voy a agregar el resto del azúcar y de igual manera voy a empezar a batir a velocidad alta y bueno si se dan cuenta el color ha cambiado demasiado ya no se ve amarillo al igual que las claras las he batido por un aproximado de 3 minutos lo que voy a hacer por este lado es que voy a vertir la mezcla de las yemas junto con las claras y con movimientos envolventes voy a empezar a mezclar es muy importante que lo hagan con movimientos envolventes para que a la mezcla le entre aire y al mismo tiempo este bizcocho o este pan esté bien esponjoso el siguiente paso va a ser empezar a agregarle la harina pero igual pasándola por un colador y bueno yo le voy a agregar esta harina en 4 o 5 partes y bueno ya que está todo mezclado lo voy a agregar a mi molde le voy a dar unos ligeros golpecitos para que la mezcla se acomode al molde y lo voy a meter al horno de 30 a 40 minutos a 320 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados y bueno amigos en 35 minutos mi pan ya está listo solamente para cerciorarme que ya está listo le voy a introducir el palillo y si no está listo ustedes lo pueden dejar por más tiempo por 35 minutos mi pan ya está perfecto ahora solamente lo voy a dejar enfriar por unos 30 minutos para posteriormente desmoldarlo ya solo le voy a pasar un cuchillo alrededor le voy a poner un plato encima le doy vuelta y miren fácilmente se desmoldó le voy a quitar el papel encerado y miren así es como ha quedado y como les comenté en un principio este pan está bien esponjadito está bien suave está bien rico y con solo 3 ingredientes aparte se me hace muy fácil de preparar de verdad que les va a encantar lo pueden acompañar con un delicioso café bien calientito con un champurrado con leche caliente o fría o con un delicioso chocolate muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la próxima besos bye bye el saludo para el día de hoy es para Yesenia Monzón besos y abrazos y un enorme saludo muchísimas gracias por ser parte de este canal muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!